Música Nos encontramos en el barrio Frutillar, estamos ubicados puntualmente en uno de los extremos de este barrio, es el cruce de las calles Prayel y Neneo. Hay que decir que en este lugar, hasta hace algunos minutos estuvo trabajando bomberos 34 hectáreas, bomberos lo hizo porque fueron convocados ante fuego en el interior de un vehículo y ahora este mismo vehículo está en el lugar con la custodia policial. La custodia policial obedece a la comisaría 42. El vehículo es un Fiat 147 que fue ubicado en este sector sin nadie en el interior y con fuego justamente en la parte interna del rodado y esto mereció la convocatoria para los bomberos voluntarios, pero se presume que posiblemente el vehículo haya sido sustraído de alguna manera aunque los primeros chequeos realizados por gente de la comisaría 42 no aparece en sistema como se denomina cuando ya ha quedado el registro de la denuncia. Esto todavía no ha sucedido, tal vez el propietario no se ha alertado aún acerca de la sustracción del rodado, pero apareció con este principio de incendio que lo afectó, según nos decían en un estimativo, de un 60% aproximadamente en toda la parte interior del rodado, en Prayel y Neneo del barrio Frutillar. Por ahora, la comisaría 42 mantiene la custodia del vehículo en este sector a la espera de novedades sobre el origen, tanto sea del fuego como de la aparición del rodado en este lugar.